Surgen nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Hemos tenido que tratar con el cloud, surge también la blockchain o DLT, inteligencia artificial, analítica de datos. De vista, una cosa muy importante. Si la sociedad no fija los valores éticos de la tecnología, lo fijarán quienes producen la tecnología. Nos cuenta, porque lo que nos cuente hoy probablemente lo que ocurra dentro de pocos años. A la parencia que nos acercamos al armagedón, que ahora esto se ha acabado. Entonces, ¿cómo das cobertura a eso? Bueno, pues es una de las cosas que tenemos que ver con cómo funciona.